hola mi gente bienvenidos al canal de saúl blog 503 aquí con un nuevo nuevo vídeo es diferente porque vamos a hacer un juego con mis hijos se los presento a mi hija ashley emmanuel y a samantha y la que está en la cámara detrás mi hija jamie pero no quiere salir por ahorita porque ahora vamos a jugar un juego y tenemos un premio que es este que es lo que tiene que decir para la ganadora se va a llevar este premio ahorita vamos a mostrar cuál es el juego quien cuál grupo va a ir tú emmanuel con jay con ashley o con samantha o con mami con mami y samantha y ashley junta ok aquí estamos cambiando de posición porque vamos a hacer dos grupos y aquí vamos a comenzar a jugar vamos a ver quién gana suerte quien comienza emmanuel oh yeah hahaha James vamos a hacer las compras oh y 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 u ¡Oh no! ¡Ganamos! 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 ¡1, 2, 3, 4! ¡Ganamos! ¡Un punto para nosotros! ¡Ganamos! ¡Familia! ¡Familia! Ok, ok I'm going to red I'm going to red I'm going to red ¡Familia! ¡Familia! Ok, I'm going to the middle Ok That's my first Oh, you put it in the top And the top Put them in the top Put them in the top Para que lo vean No! It's me And that's you, baby Ok Get out Get out Uh-uh Not yet Yeah She's a bad No saqué ya Jajaja There's a little thing Oh my god, you're kidding ¡Dale güero! ¡Vale, Emanuel! ¿Qué pasó? ¿Ya lo ves? Pero es todo sobre eso ¡Dale, Emanuel! ¡Ok, veamos! ¡Dale, veamos! ¡No, espera, espera! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, veamos! ¿Dale, veamos! ¿Dale? ¡Dale, veamos! Pero aún así, esto puede ser un gato mal. ¡Vale, veamos! ¡Vale, veamos! ¡Pues, por favor! ¡Pues no! ¡Ya! ¡Vale, veamos! ¡Vale, veamos! ¡Vale, veamos! ¡Dale, veamos! ¡Hace, veamos! ¡Esto es difícil, papi! ¿Qué? ¿Qué war? No, no tenemos No, you did that last time Ok, Ash Oh, they could get it, Ash Put it right here No Put it right there Why don't you want to come? It just doesn't want to work for us It's my turn, right? I'm afraid you should put it in that spot Don't listen to Jamie Yeah, listen to Jamie Listen to Jamie? Yeah Hold that Wait a minute Wait a minute No, I don't think so Hold that Hey, Manuel She better not put it in This one put it right here Right there She wants that price so bad Hold that, hold that Give it now Please, that you stay there Manuel Puget No, ya Oh Okay, okay I got it I'm not joking Yeah 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 It's going to be ours Okay It's game, papi Don't be mad, okay It's a simple game You need to learn how to lose, okay No No No, when you win, you have to learn to lose Okay So, we're going to change the red It's me Okay, let's change the red It's me It's me It's me It's me Paper, scissors, shoe When you say shoe You don't have to lose Okay, ready Set it again Rock, paper, scissors, shoe She beat you She beat you I don't know I don't know I don't know I was thinking I don't know I don't know Actually, we can still beat them If we beat them, this is the last round Okay Okay I'm going to push the other He's tough Bro He's just going to be picking the one that's right He's tough Okay, it's finished He thought he ate that Ash Yeah Alright It's Ashley time Okay Just think Just look at it Don't look like Don't lose a heart We're going to put it Estas chamacas son bien chidionas That's not a good idea Yeah 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 We're down We're down Our prizes are going to win We're going to win We're going to win That's ours I don't know We're going to win We're going to win You have to win for mommy, okay Okay I can go Okay Okay Go pick a go And Sam Go Okay Okay Yo lo voy a poner What the? Where? Oh my God It's so funny Wait What? Um No No I just want to see something Okay All we need is hope Please 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 Oh my God Oh my God This is not good No This is not good Oh my God Okay Please 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 Oh Yeah Baby We win We win We win We got All right Okay Again Two Versus one Yeah And if you win this We're going to lose It's that the yellow Is The yellow Is We're going to lose We need our red We win We win It's very square Ganamos Y somos las preciosas Yes Yes Ganaron Ganamos Y el chato También Es de nosotros Gracias Pasado No 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 Okay Say bye 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 Hasta el otro Mue